Ya lo he sabido. ¿Es cierto que a su elección como secretaria general el partido progresista está a punto de romperse? Hay rumores de que Peña y Garrido van a dimitir como ministros y que abandonarán el partido para pasar al grupo mixto. ¿Cómo es posible que una madre de familia como usted pueda defender la ampliación de una ley destinada a interrumpir la vida? ¿De qué medio es usted? De la Alcázar. Buena suerte, Begoña. Si es que parecéis ametralladoras, no he podido contestar una pregunta y ya estáis con otra. Joder, Alborz. ¿Cómo cambia la púrpura, macho? Bueno, todavía ayer hacías tú lo mismo. Pero se aprende. Ya.